bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy vamos a estar lo que es arreglando un poco de mi jardín como les comenté en una historia que subí que está bastante descuidado debido a que las lluvias no han cesado y tampoco he tenido mucha presencia de sol en estos días porque así es como se encuentra invadido de maleza de hierbas e incluso enredaderas que ya sabemos que son invasoras para nuestro jardín entonces estaremos limpiando una parte de él porque realmente está toda así y poco a poco de la limpia ahora que al fin las lluvias ya han parado un poco así que ya tengo aquí mis guantes con los que vamos a empezar a deshiervar todo esto que tenemos invadido aquí de maleza ahorita ocupo solamente de estos tengo pero es suficiente para no lastimarnos las manos y arrancando las hierbas así que vamos a empezar por este lado y vamos aquí empiezo colocando mis guantes para empezar a deshiervar todas las macetas que tengo en el suelo decidí empezar por abajo primero y pues hay muchos cactus invadidos debido a tanta maleza que se crea por las lluvias y pues aquí seguimos voy a intentar quitar lo que son las hierbas que van más pegadas como esta enredadera las enredaderas suelen ser muy duras y cuesta hasta cortarlas incluso con ellas hay que tener más cuidado porque se enredan completamente en toda la planta así a veces acaban con la vida de nuestros cactus está como tiene estas raíces aquí podemos cortar desde aquí el tronco para hacerlo con una herramienta según un cuchillo y aquí ya sólo podemos enterrarla aquí pues la opción de cada quien podemos podar los cactus que veamos que están más cargados por ejemplo este que tengo aquí no es un cactus pero igual lo voy a podar porque ya está bastante grande es una forbia entonces y ya está muy ramificado y para darle una forma más estética más bonita podemos podarlos al igual que podemos deshiervar los hijos las suculentas los cactus que queramos recordemos que los cactus se reproducen de un sinfín de formas igual que las suculentas y en lo bonito de estas plantas ya tengo varios vídeos que les muestro cómo se reproducen y pueden ir a verlos como todo amante de los cactus pues está de más informar que los cactus son plantas áridas de climas completamente calientes secos y se adaptan muy bien incluso a cualquier otras temperaturas pero más sin embargo recordemos que ellos les encanta lo que es el sol y especialmente también las suculentas porque ellas suelen pintar de unos colores muy hermosos con la exposición solar completamente a todo lo que da y por la falta de estas pues pierden su color muchas veces y aquí pues sigo en el jardín desherbando y para este punto ya me di cuenta que usé un cuchillo que esté previamente desinfectado y limpio porque así como les anteriormente no es debemos cortar este tiene que ser un corte limpio para que nuestras suculentas cicatrices más rápido acuérdense que a los cortes le podemos echar azufre en polvo o canela en polvo y ayudan a cicatrizar a cicatrizar mucho más rápido el corte de nuestras suculentas y también de los cactus aunque es mejor mantenerlos en un lugar seco y esperar a que cicatricen solos porque a veces si hay mucha humedad aunque le echemos los polvos siempre se llegan a pudrir nuestros tallos y es ahí donde no entendemos el porqué nuestro cactus o suculenta nunca pudo cicatrizar y secar ese corte porque la humedad recuerden que está en todos lados y cuando hacemos estos cortes en las plantas tenemos que tener mucho cuidado observen cuántas colonias de mamilarias prolíferas crecieron aquí al estar en abandono y no cortar ninguna creció una colonia enorme vamos a trasplantar todas estas en una maceta ellas solitas para que se crea una gran población pero lo haremos en otro vídeo muy bien miren lo que ocasiona cuando uno no cubre sus cactus en temporadas de lluvia se pudren completamente y almacenan demasiada agua y por ello la pudrición y así es como tenemos pérdidas muy feas en nuestro jardín otro factor importante sobre las pudriciones aunque hayan muchas lluvias es el tipo de sustrato y minerales que le añadamos pues a la tierra de nuestros cactus y la clave pues es añadir lo que sea piedritas abajo como base en nuestros cactus ya sea pues piedra pome puede ser ver mi culita o carcajo de uno rojo que es el más común que se mira poniéndolo o también podemos utilizar pedazos de madera poniéndolos abajo antes de echar toda la tierra primero se pone abajo lo que es cualquiera de esos minerales que les acabo de mencionar y posteriormente después se echa lo que es pues el sustrato creí que estaba grabando la parte donde limpié la sábila más sin embargo no se grabó porque estaba grabando arriba pero y aquí posteriormente terminé de deshiervar la sábila y empecé a barrer para tener mucho mejor movilidad espacio porque si estaba todo lleno de hierbas en el suelo y así ya se va viendo un poco mejor va tomando mucho más forma el jardín y ya sólo me va quedando pues colocar las plantas que acabo de deshiervar y esto me pasa por descuidar mi jardín no lo hagan las calancho de mala madre que son unas plantas muy lindas incluso medes y medicinales pero suelen ser muy invasivas demasiado invasivas se pegan en todas las macetas en todas las plantas y es un gran problema y aquí el por qué hay que usar guantes especialmente para cactus porque las espinas se pegan si los guantes no son especialmente para ellos y se me pegaron muchos factos en los dedos y dolía mucho y aquí pues me utilicé una escoba para ir limpiando incluso las calanchoes mala madre se pegaban en la madera ahí crecían debido a la humedad y como ellas en raíz son súper fácil se pegan incluso en la pura maderita ellas y todas las especies de calanchoes son demasiado invasivas así que si van a tener de ellas tenganlas en un espacio donde puedan crecer libremente y observen esta bella colonia de aloe vera o sábila junto con una calanchoes que creció ahí con ella está muy hermosa y muy grande ya amerita otra maceta observan cómo está de gigante esta sábila junto con ella unas calanchoes si eres coleccionista de cactus y suculentas te recomiendo que no dejes que la hierba que crezca mucho este trabajo está muy difícil pero vamos a lograr limpiar aunque sea una parte primero si eres nuevo iniciando en el mundo de los cactus y suculentas puedes ver los demás vídeos en mi canal ahí te explico muy bien cómo cuidarlos desde el inicio que tienes tu primer cactus hasta que ya seas un experto te lo explico detalladamente en muchos vídeos que tengo puedes ir a checarlos aquí mismo en este canal y déjame tú me gusta y suscríbete bueno aquí podemos ver más de cerca cómo vamos pues está un poco difícil porque hay demasiadas hormigas que se me trepan en el cuerpo y es difícil del tiempo que las macetas no estuvieron ni siquiera en movimiento las hormigas hacen sus nidos ahí y cuando no las revuelve se vuelven loca y por ahí también hay unos cactus enfermos los cuales necesito darle mantenimiento por aquí así vamos hay que seguir limpiando aunque sea vamos a limpiar ahorita y ya luego lo que vamos a hacer en otros vídeos es que vamos a trasplantar porque hay muchos que ya necesitan un cambio de tierra de maceta como estos estos colitas de mono que realmente ya está la tierra ya caducó hay que darle más nutrientes un cambio de maceta porque quedan bien grandes y ni se pueden pararse se caen ahí así que es lo que haremos parte del cultivar coleccionar cactus es tenerles mucho cuidado no porque sean difíciles de cuidar sino más bien en los inviernos cuando es época de demasiada lluvia humedad poco sol reciben muy poquita ilusión en mi caso fue fatídico porque tenía polisombra y el poquito sol que había los rayos no penetraban en las plantas eso es de tener mucho cuidado necesito mostrarles de cerca esta hermosa calanchoe y está lo más de preciosa a pesar de la adversidad en la que ha estado sobreviviendo junto con las demás pero ella especialmente ella está muy muy bonita sirven sus bordes están pintados de rosa llena de higuelos y tiene un buen tamaño así que hay algunas que a pesar de la adversidad siempre han sobrevivido y se adaptan mucho a los climas sin embargo con otras si he tenido problemas porque se han muerto algunos cactus por el exceso de agua entre otras cosas si has llegado hasta este punto viendo mi vídeo te lo agradezco mucho y déjame un comentario y dime tú cómo cuidas tus cactus de las lluvias qué estrategias usas qué métodos utilizas para tomarlas en cuenta y que me puedan ayudar si bien ya te mencioné algunos minerales que podemos colocarle a nuestros cactus y suculentas en la superficie en cuanto al sustrato podemos utilizar tierra negra o mud de lombriz este tierra negra con vermiculita o podemos incluso ir más allá y abonar nuestra propia tierra estirar cascaras de verduras de frutas taparlo en un recipiente con la tierra y esa tierra es la mejor de hecho así es como se hace el humus de lombriz sólo que con lombrices y estas tierras son demasiado ricas en proteínas para nuestros cactus y suculentas y pues aquí ya estamos en lo último ya sólo queda barrer las plantas ya están ordenadas ya les mostraré el resultado final ahorita vamos a hacer una buena limpieza en la zona de abajo porque incluso la misma madera que utilizo de la mismo que tanta agua tanto que llueve se pudren por eso a veces es mejor tener mesas de hierro porque se resisten mucho más a la humedad que las de madera e incluso son mejor las de hierro porque esas no almacenan animalitos como las termitas y hormigas que crecen que se grían en las maderas y atacan a nuestras plantas entonces es mejor esta hierba la dejo aquí porque me gusta mucho no sé qué tipo sea pero es muy bonita tiene una flor morada muy linda y ya sólo queda llevar lo último unos cactus él es mi perrito canelo que me acompaña y estamos aquí haciendo limpieza en este jardín que ya tomando forma de jardín y no parece una jungla bien así es como quedó el pedazo que logramos arreglar y fue bastante difícil más sin embargo aquí todo bien todo se ve muy bonito pero aún falta este desastre de aquí hasta allá porque todo está invadido de maleza así que en otro vídeo si me das en este vídeo que acabamos de hacer esto que acabamos de arreglar con mucho esfuerzo entonces haré una segunda parte donde arreglaremos lo que es este lado del jardín muy difícil arreglar y pasar tiempo en el jardín en el país en el que vivo bueno que es el salvador al menos en las partes de oriente hace demasiada calor que es insoportable incluso en la tarde estar arreglando un jardín por eso me cuesta mucho grabar vídeos porque la calor es insoportable pero ya teníamos que hacer algo con este jardín ya demasiado tiempo y ahora que las lluvias ya pararon entonces me decidí a grabar este vídeo y mostrarles a ustedes cómo arreglé mis plantitas porque ellas también merecen estar bien y aunque tuve muchas pérdidas de cactus cactus muy bonitos que fueron muy llamativos en vídeos anteriores que subí a este canal y ustedes me ayudaron mucho viendo estos vídeos de los que tienen más vistas y lastimosamente estos cactus ya ya no están pero vamos a conseguir más de ellos y esta vez vamos a cuidarlos mucho mejor así que bueno esto es todo por este vídeo ya te mostré cómo quedaron la parte que arreglamos del jardín y pues nada dame me gusta para que haga un próximo vídeo mostrándote cómo como arreglo lo demás de mi jardín que aún hace falta por el momento así es como quedó la parte que arreglamos así que quedemos con una toma de cómo quedó esta parte y 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 por el vídeo de hoy espero que te haya entretenido un poco si estaba muy invadido lo que es el jardín pero sólo hicimos una pequeña parte falta todo esto de aquí pero lo haremos en un segundo vídeo deja tu me gusta para saber que quieres ver la segunda parte de remodelando este bello jardín entonces no olvides suscribirte al canal darle me gusta compartirlo con alguien que ame los cactus ya sabes que aquí subimos contenido sobre cactus y suculentas